¡Viva mi patria Bolivia! 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 ¡Aquí está la Boliviana! 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 ese ganado me gusta tenemos tres posiciones se entiende ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Pero si te ha ganado el corazón de oro de todos nosotros. ¡Si! ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Mucho gusto! ¡Mi nombre es George Estrada y soy uno de los organizadores de la Morenada Bloque Cantuta! Ya llevamos seis años juntos, como siempre, tratando de promover el folclore boliviano aquí en el exterior, en Londres Como tú haces una labor en representar a todos los bolivianos con el deporte, nosotros tratamos de hacer lo mismo pero con el folclore Y de verdad que estamos totalmente orgullosos de que hayas podido llegar aquí a Londres, a un país donde tal vez no hay mucha representación boliviana Y con lo que hiciste totalmente nos llenaste de mucho orgullo, hiciste que todo nuestro año sea para nosotros nuestro regalo de Navidad, ¿me entiendes? Y de verdad te agradecemos por tu participación, uno o dos, por estar aquí presente en esta casa, mira, nos sentimos tan exclusivos de tener tu presencia Y te agradecemos mucho, solamente te deseamos lo mejor, queremos que sigas adelante porque nosotros te vamos a apoyar donde sea que estemos Y no solamente nosotros, sino todos los bolivianos, porque te queremos Que muchísimas gracias En el circuito sí, lo sentí, había un momento en que ya estaba cansada y decía no, pero no, ni Bolivia merece llegar a la meta Sí, me esforcé, de verdad que me esforcé, di todo, llegué a la meta así, di todo He entrenado muy duro, mucho tiempo, no siempre me ha ido bien, me ha ido muy mal cuando pasé Descalificaciones, hambre y frío Con mi entrenador hemos pasado muchas cosas ahí en Bolivia, cuando entrenábamos en el lago Y hemos luchado muchísimo, porque él me dijo en el 2010, tenemos que ir a los Juegos Olímpicos, hay tiempo Él, a pesar de que es muy joven, me enseñó a creer en mí, porque yo no creía Y hemos luchado muchísimo Y hemos estado esperando la fecha de hoy desde hace mucho tiempo Hemos sufrido, hemos entrenado, nos hemos peleado algunas veces Pero siempre lo hemos hecho por nuestros colores Él siempre me decía, Bolivia merece estar en los Juegos, en la marcha, tenemos que ir, vamos a ir Y hemos luchado Y el día de hoy me sentí muy feliz al ver tanta gente Yo no sabía que había tanta gente que me apoyaba Porque un principio yo siempre decía, no, ok A ver qué, este También aprendí de mi profesor que me decía No tienes que ir a ver qué sale Vamos a ir a buscar un buen resultado Y gracias a Dios se dio Pudimos mejorar la marca que tengo Y gracias a todos ustedes De verdad me alegra muchísimo estar aquí Compartir con todos ustedes Me alegra más que cualquier otra cosa Me siento muy contenta Muy feliz de tenerlos Porque somos una familia Somos la Tricolaur Y me siento muy contenta Muchísimas gracias Muy buenas noches Mira, hemos llegado hace dos días desde Laotitica Que no se conocen Laotitica Y acá con el profesor Con el presidente de la federación Habíamos tenido un plan, un proyecto Y con Claudia ya desde el principio Desde el 2010 Y es un proyecto a largo plazo Y no solamente queremos que Que en estos Juegos de Londres Hayamos tenido un buen resultado Sino que en el 2016 No solamente un atleta o dos o cinco Sino que hayan más deportistas Clasificados Y con buenos resultados Y así pudiéramos llegar a todo el mundo De que los bolivianos no solamente O sea, queremos mostrar a todo el mundo De que también los bolivianos tenemos talento Tenemos valor Tenemos mucha gente Tenemos recursos humanos que explotar Y mostrar al mundo De que somos muy fuertes, resistentes Gracias a la altura de ir de la paz Muchas gracias por todo el apoyo Por toda la confianza Y espero que nos No creo que sea la última vez Que estemos reunidos Pero ya De aquí a unos años Estaremos reunidos Pero ya festejando Un logro mayor Y muchas gracias Puedo decirles primeramente Agradecer Por este momento Yo creo que es un momento muy lindo Y por el apoyo Que han brindado acá Claudia Durante toda la prueba Bueno, se ha venido trabajando Desde mucho tiempo atrás A Claudia siempre He ido apoyando Desde hace mucho tiempo atrás Y hemos hecho un plan De actividades Para que ella pueda llegar Primeramente a las Olimpiadas Y como decía Duberti Más allá A un logro mayor O buscar una medalla El camino ha sido demasiado largo Demasiado largo Desde el año pasado Yo desde el 2010 Que soy el presidente De la Federación de Atletismo De Bolivia Y desde entonces Ha tenido competencias Muy importantes En Corea En Moscú En Rusia Mejor dicho En México Venezuela Y casi por todo el mundo Yo creo que está logrando Su meta Claudia Porque quiere ser la mejor Y lo único que podemos hacer Nosotros es apoyarla Y nuevamente muchas gracias A todos ustedes Por el apoyo que nos brindan Con el cariño que nos hemos encontrado Nos hemos conocido Y hemos venido a alentarte Mi familia Que está compuesta aquí De mi esposa Mi nieta Y aquí el amigo Sergio Este pequeño Que viene para ti También De parte de nosotros Por dalo bien Que eso es de parte de nosotros Por todo Es el peso que tú Has hecho Por todos los bolivianos Y por nosotros Si tienes Bien orgulloso Te vuelvo a repetir Yo soy bien boliviano Y me gusta Lo que tú hayas venido A participar Por Bolivia Y para Bolivia ¿Ya? Gracias 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 Bienvenida aquí a la casa Gracias También decirles a todos que la gente de Bolivia, todo el pueblo boliviano está muy emocionada porque ha visto la bandera de Bolivia en todo el circuito y está muy emocionada. También les puedo decir que es la primera vez en la historia que en unos Juegos Olímpicos en todo el circuito hay agente boliviana con bandera de Bolivia apoyando. Entonces yo creo que ustedes comparten esta historia y lo van a ver ahí en la televisión boliviana. Ustedes han salido con todo. Han hecho una buena... Han barrido con todo. Por favor, igual con todo ese mismo cariño, por favor, te hago presente de esto para que digamos que sean de un recuerdo de parte de nosotros, de todos y de todos nosotros. Bueno, felicidades y que sigas asesorándome y que sigas por la cena del circuito. ¡Y que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva Claudia Valdezama! ¡Que viva! ¡Que viva la Morenada! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! No, 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 así estoy, cada vez. Pero sabes que es un pueblo chico, un pueblo más grande. Mucho cariño para ustedes, le damos muchísimas gracias. Desde el alma siento ganas de gritar, aquí me quedo, mi oruro del alma. Gracias, no hay tan ganado. Me quedo en mi tierra, para que dejar mi amor. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. ¿Has ensayado? ¡Has ensayado! ¡No! ¡Has ensayado! 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 La comida, la verdad es como un mejor Igual a mí y yo me sigo en su pesadad Mamita, la gente, la vida Yo también, yo duro me quedaré Mamita, la gente, la vida Mamita, la gente, la vida Mamita, la gente, la vida Mamita, 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 la vida